Casas vacías, ciudades enteras perdidas, pueblos fantasmas para exorcizar Tiro de ruedas, cruzamos fronteras, se muerden las aguas, que esta pacienta se vuelve una noche especial Los tubos con odas, las rodas que acechan, sabrosos pedidos, la nieve que esperan, los médicos que les gustan buscar Y al final, camino solo, desde vuelta, no hay vuelta atrás, son las cruces de un cementerio Los que nos abran y cuentan, que estamos acá ¡Venamos al campo, chingón! ¡Venamos al campo, chingón! ¡Venamos al campo, chingón! Con él y más, con la plana de más Y al final, camino solo Ya que de las puertas no hay vuelta atrás Son las cruces del cementerio Las que no se abran y cuentan Al final, camino solo Ya que de las puertas no hay vuelta atrás Son las cruces del cementerio Las que no se abran y cuentan Que estamos acá ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias!